El gobernador del estado, Mariano González Arú, realizó este lunes 15 de febrero una guía de supervisión de los avances de las tres obras con mayor relevancia para la entidad como lo es Ciudad Judicial, que se ubica en Apisaco, el Museo Nacional del Títere en Huamantla y Ciudad de las Artes en Apisaquito. El Ciudad Judicial constató los trabajos que se realizan en el edificio que albergará al Poder Judicial del Estado, camino por los diferentes pisos de este inmueble que tiene un avance significativo. Marcos Mazari Iriat, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló las acciones. Va muy avanzada la obra, ya se está trabajando en todos los interiores del edificio, ya hay partes que están prácticamente terminadas, les faltan básicamente pavimentos, algunas zonas les faltan plafón, la estructura ya está totalmente terminada del edificio. También ya se está trabajando en toda la fachada, que es una celosía de placa de herrería, ya también se tiene un buen avance en esto. El jefe del Ejecutivo arribó al Museo Nacional del Títere, donde el proyecto contempla la intervención de tres inmuebles, que es la Casa de la Cultura, el Museo y la parte conocida como el Exjuzgado. Esta última ya está concluida, donde se trabajó elementos de cantería, carpintería, acabados, instalaciones especiales, núcleos sanitarios y parte exterior, donde estará el teatrino, que es un espacio para que los titiriteros realicen sus presentaciones. Detalló Ciutesca Garibaldi García, jefa de Departamento de Restauración de Edificios Históricos de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. La primera etapa consistió en atender la parte del exjuzgado para que los usuarios se mudaran a la parte del exjuzgado, que ahorita ya está terminada. Sufrió una intervención muy fuerte, estructural muy fuerte, se cambiaron todas las cubiertas, pisos, acabados, instalaciones, prácticamente se remozó todo. Y ahorita que tiene ya nuevas instalaciones, también se incluyó la parte del patio, donde se va o se instaló ya un teatrino. Ahora la segunda parte es la parte de la estructuración del museo, como ustedes ya escucharon, la parte más importante es la sustitución de las columnas, que estará a cargo del ingeniero. La primera etapa tuvo una inversión de más de 10 millones de pesos y un tiempo de cinco meses. La segunda etapa contempla principalmente el cambio de columnas y tendrá una inversión de más de siete millones de pesos, con un predio de ejecución de seis meses, especificó Juan Carlos Montoya, coordinador de obras de la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM y encargado de la segunda etapa de la rehabilitación del MUNATI. Bueno, esta segunda etapa principalmente va a ofrecer la mayor seguridad estructural para el edificio y también su uso. La idea es sustituir las columnas, confirmarlas a la estructura original a través de un sistema de marcos con acero y confinarlos en los extremos para que pueda sostener otra vez el edificio y tenga mayor sustentabilidad. Esa es la principal parte de esta etapa. Y en el Centro de las Artes de Apisaquito, el mandatario supervisó las diversas acciones desde la biblioteca, la Caja Negra y la Escuela de Música. En general, este inmueble está en una última etapa, que son acabados para cerrar el proyecto. El coordinador del proyecto, Javier Cortés Rocha, especificó que el edificio antiguo está concluido y el resto de los espacios tiene un avance general del 90%. El edificio antiguo está concluido, su restauración está concluida y están ya funcionando las oficinas. La biblioteca y el teatro experimental, eso lleva un avance de más del 90%. Está ya prácticamente concluido, faltan algunos detalles y el equipamiento del teatro. Y el edificio de la Escuela de Música debe andar alrededor de un 80-85%. Faltan algunos acabados, fundamentalmente, algo de mecánica teatral también, la plataforma de la orquesta. Pero digamos que la estructura está totalmente terminada, los acabados como plafones y eso están también muy avanzados y entonces podemos apreciar alrededor de un 80-85% de avance. Aunado a los trabajos del Centro de las Artes, le fue presentado al gobernador un nuevo proyecto que es la recuperación ambiental al exterior del inmueble, acción independiente al centro, ya que será un lugar de tránsito para los que asistan. En donde la intención es la parte ambiental, la parte de conocimiento en realidad, de cómo el manejo del agua a través del acueducto también, y la recuperación del río a través de un manejo de humedales y presas de gavión, para ir generando áreas en donde pueda haber una interacción entre la gente y el agua, y desde luego reforzar lo que ya hay dentro de la zona del parque, que es una zona para jóvenes, otra área para niños y un área de, digamos, de actividad familiar, a la cual estamos nosotros incluyendo un proyecto de un jardín etnobotánico que vendría desde donde empieza el acueducto, bajando hasta tomar el nivel inferior del terreno. En realidad, por eso es un proyecto que es recreativo y ambiental, porque es una recuperación de un área verde para el uso de la comunidad, que tenga un mayor significado, por un lado, que nos asocia a la historia del lugar, que complemente el proyecto del Centro de las Artes. Se busca también en esta área el reacomodo de los juegos infantiles y espacios deportivos, así como la recuperación del río Apisaquito, que sale de la laguna, a través de humedales y presas de gavión. Lone López, Sistema de Noticias. Lone López, Sistema de Noticias.